Una joven que estuvo desaparecida durante dos meses y que ante nuestras cámaras, esta mujer rogaba por la aparición de su hija. Los dos hijos de Patricia habían quedado al cuidado de su madre, es decir, a cargo de la abuela. Una septuagenaria postrada por la artrosis y otras dolencias que clamaba para que su hija aparezca. Me lo secuestraron, me lo agarraron por una cuenta que ella tenía que cobrar, nada más. Y dice que todo era el final de las cosas que tenía del padre del chiquito y con la señora. Ellos la han hecho secuestrar. Pagaron a una persona para se la agarrar, llevarla secuestrada y darle el final, que ella tenía que morir. Ella como se la ha aguantado, tiene toda la cabeza cortada con cuchillos, los cráneos, el cabello, el sacado. Y tiene más golpe, más feo que tiene las espaldas. Le quisieran ver, tiene los moretones, las semejantes marcas. Las piernas, todo molido. ¿Por qué le querían hacer esto a Patricia? Por la noche, eso por la cuenta que ella tenía que cobrar un salario y la asignación, como le dicen, una mantención, que ella había denunciado al padre del chico que está ahí. Y entonces, eso, que ya iba a salir ese juicio, y desalojaban de la casa, del terreno donde vivía él, y después estaba la plata, tenía que despostar en el juzgado, salario, mantención, y de los años, que ella no tenía nada. ¿Y ella ha hablado con usted, Patricia? ¿Se ha comunicado? Sí. ¿La ha charlado? Sí. ¿Qué le dijo? Me dijo que ella hacía todo lo que le pedían a ella encerrada, hasta los orines que le daba al tiempo, que ella no tomaba agua ni comida, ni que ella tomaba los orines de él, que orinaba en un tarro y le daba de tomar. Y así dije, estaba ella. No comía, mamita, decía, no, y ella se liberaba por mí, porque yo me hice, a la chica que me decía, ella le digo, yo estoy mal con mi hija, yo necesito a mi hija, porque nunca se ha ido mi hija, ni nunca me ha abandonado, de seis añitos que he dado, que su papá la abandonó de seis años, y ha quedado al par mío, sufrí todo lo que sufrí en los hospitales, toda mi hija, nunca he hecho esto, nunca ha sido así. Bueno, y hay un sujeto que está detenido bajo los cargos de supuestro.